Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos en Cristo, en esta mañana quiero pedir disculpas porque los vídeos no están saliendo como yo quisiera, como es, como debe de ser, porque los audios se repiten en algunos párrafos y eso no está dentro de mi voluntad, o sea está fuera de mi voluntad, estoy buscando donde radica el problema, si es el equipo de grabación o sea donde grabo o es el sistema de Cantacia, porque no sé hasta ahora cuál de los artefactos que estoy usando está permitiendo que salga mal el vídeo. Yo a la verdad les pido sus oraciones y en esta hora vamos a orar porque vamos a meditar en Mateo, en el libro de Mateo 24, a partir del 30 vamos a leer, pero vamos a orar primeramente. Amado Dios Todopoderoso, Padre de la Gloria, Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro creador, a quien amamos y servimos. Señor queremos en el nombre de Jesús pedirte que nos ayudes en este tiempo donde el enemigo se está levantando con furia contra los, aquellos que hacemos tu voluntad y nos pone muchos obstáculos para que las cosas salgan bien, pero tú eres mayor Señor, que estás en nosotros, tú eres mayor y tú nos has dado las armas, por eso ahora Señor reprendemos toda hora de las tinieblas que quiera perturbar estos vídeos, inclusive ya no figuran las mismas vistas, han disminuido. Padre te queremos pedir que bendigas estos artefactos, este celular, esta computadora, este programa de Cantacia para que los audios salgan como deben de ser. Padre muchísimas gracias en el nombre de Jesús, Dios, tú nos has dado autoridad para ahoyar serpientes y escorpiones y así lo hacemos en esta hora, reprendemos todas las obras del diablo, él no puede tocar nuestras cosas ni impedir que las cosas de tus hijos salgan bien. Ahora declaramos la victoria del señorío tuyo Señor en este vídeo, en este audio, en este vídeo devocional para que los que escuchen se puedan edificar Señor y que verdaderamente se puedan visualizar los ingresos. Gracias por aquellos que dejan sus comentarios también, bendecimos sus vidas, sus hogares, sus familiares, su entrada, su salida. Señor sabemos que tú envías ángeles alrededor de mis hermanos y los proteges Padre. Yo no sé si este vídeo algunos entran en la noche, otros de día, pero a la hora que sea Señor bendícelos, guárdalos. En el nombre de Jesús te entregamos este devocional. Amén y Amén. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Vemos cómo están los economistas pidiendo una solución porque la economía es precaria en todo el mundo. Hay problemas económicos y están asustados los inversionistas e inclusive ya es bien conocido la agenda 2030. Creo que nadie se ignora el plan de esta agenda que quieren disminuir a la población porque dice que la tierra no se da abasto para mantener a tanta gente y que nosotros somos los culpables de que haya el calentamiento global porque por los desechos y todas esas cosas. Inclusive han habido tantos procesos que no quiero decirlo porque se puede ser que se preste a que lo censuren el vídeo emocional, pero vemos ahorita cómo hay crisis económica, hay crisis de valores, la moral está por los suelos. Ahora hay tantos géneros que si tú dices varón y hembra solamente te pueden hasta meter preso en algunos países, ¿no? No podemos hablar las cosas tal cual son porque nos prohíben, nos coatan, nos nos quitan nuestros vídeos. ¿Cuántos vídeos nos han quitado por hablar de estos temas? Pero vemos la crisis de valores es terrible, donde ya no hay, no se sabe lo que es bueno, dicen que es malo y lo que es malo dicen que es bueno. Entonces sobre todo este tiempo que estamos viviendo ya Dios nos advertía de que estas cosas iban a suceder, por eso que dice aprendan de la hiera esta lección tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también ustedes se van a dar cuenta que mi venía está cerca cuando vean todas estas cosas que a lo bueno le dirán malo y a lo que es una sola moneda. El chip ya está ya en algunos lugares del país, del mundo, en España por ejemplo, ya algunas personas pagan para que le pongan al chip porque tienen tanto dinero que no quieren andar con nada, que se lo puedan quitar solamente, que le tendrían que quitar un dedo para que puedan sacar su cuenta del banco o qué sé yo, pero ya hay un chip en el cual en algún momento lo van a tener que poner. Yo asumo de que esto será cuando ya el Señor nos haya llevado en los aires, por eso es importante estar preparados mis hermanos amados para cuando el Señor venga nos encuentre apercibidos. Recordemos que hubieron como una parábola Dios nos habló de las diez vírgenes que representan a la iglesia de Cristo. Cinco eran prudentes y cinco eran insensatas. Cinco prudentes tenían sus lámparas llenas de aceite. El aceite representa al Espíritu Santo, es un tipo de Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos de su presencia del Espíritu Santo. Las imprudentes eran aquellas que habían estado afanadas en las cosas del mundo, pero eran también la iglesia. En la iglesia no todos son, no todos se van a ir con el Señor porque no todos son cristianos. Solamente, como le decía el día de ayer, hay gente que busca a Dios y les gusta hablar de Dios porque creen que todo ahí cuando hablan de Dios todo va a ir bien, pero no depende de que uno hable de Dios de una manera mágica, sino que uno tiene que tener a Cristo en su corazón y vivir conforme a la palabra que está escrita. La palabra, el escrito está obedecerla porque creer es obedecer en la palabra de Dios también, agradar al corazón de Dios. Seamos pues como esas vírgenes prudentes que tuvieron sus lámparas encendidas porque las insensatas, dice, porque ellas cabecearon, o sea, estuvieron perezosas, no hacían vigilia, no oraban por otros. También es importante no guardar rencor, perdonar a aquellos que nos hacen daño, nos agravian, nos ofenden, nos hacen sufrir, perdonarlos, soltarlos, orar por ellos, bendecirlos. No puede haber en nuestro corazón codicia, avaricia, está bien trabajar, está bien poder tener, asumir a cabalidad nuestras responsabilidades, pero no afanarnos, no querer más de lo que ya tenemos, ser agradecidos con Dios, alabar a nuestro Señor. Yo encuentro que esas son las vírgenes prudentes. Mis amados, el Señor no dice en vano, aprendan de la higuera esta lección tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas. Ustedes saben que el verano está cerca. Así cuando vean todas estas cosas, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasará. Otra de las cosas que vemos cumplirse también es el desamor de los jóvenes, de las mujeres, que quieren abortar, porque no quieren tener a su hijo y dicen que ellas son dueñas de su cuerpo. Yo digo, ¿qué pasó con esos sentimientos? Él dice, muchos de nosotros, los hijos de Dios, nuestro amor se va a enfriar por la dureza del corazón de los hombres, porque la maldad va a crecer. Las herejías que hemos visto y hemos hablado de Jesús a la dureza en Romero, como se ha extraviado. Oremos por este hombre que en un día hemos cantado sus alabanzas. Oremos para que vuelva y se arrepienta, porque el enemigo es evidente que lo ha engañado. Y así como él hay muchos hombres herejes que han estado en la palabra, que han sido hombres que Dios ha usado grandemente, pero que el enemigo los ha engañado, porque ha entrado en ellos el orgullo, la soberbia. Entonces cuidémonos, cuidémonos del orgullo, de la soberbia, de la altivez. Tenemos que ser como niños, creer y no guardar rencor. Como los niños se pelean también, pero luego de un rato se abrazan y se olvidan de todo. Y hasta se dan besos y todo. ¿Por qué? Porque son niños, son inocentes, son puros. No tienen malicia, no tienen rencor. En el corazón del Hijo de Dios, de esa iglesia prudente, no puede haber en esos corazones odio, rencor, amargura, codicia, envidia. Esas cosas tenemos que... Mentiras, cobardía. Que Dios nos libre de la cobardía, porque las cosas que vamos a ver se van a prestar muchas veces a querer, nos van a venir a tentar y querer negociar con nosotros para no hablar la palabra a cabalidad. Y esto lo va a suceder primeramente con nuestros pastores. Por eso tenemos que orar por nuestros pastores. Por eso siempre les invito al grupo de oración que tenemos, Misericordia de Oración. Los que quieren ingresar pueden dejar debajo de estos videos. Yo quiero ingresar al grupo de oración. Es un grupo que nos ministramos con la palabra y oramos unánimes por tantas cosas. Hemos visto tantas bendiciones a través de la oración. El poder de la oración no tiene límites. Es un poder tan grande que Dios nos ha dado que bien podríamos todos juntarnos y orar por esas cosas que están aconteciendo para que Dios nos dé sabiduría, para poder hablar la palabra, llevar la palabra. Ya van a haber momentos en que, por ejemplo, a nuestros hijos que les hemos hablado desde niños la palabra y que han ingresado a la universidad y de repente les han quitado, les han lavado el cerebro con filosofías satánicas. Que Jesús no existe, que de repente el Big Bang, que el mundo se creó solo con una explosión, que descendemos del mono y tantas cosas que están comprobadas que no tienen un asidero legal. O sea, científicamente no tienen un respaldo científico. Pero a pesar de eso, la necedad del hombre, como dice la palabra, dice el necio en su corazón. No hay Dios. Pero el Señor dice que para ellos está dando el tiempo del arrepentimiento. Por eso tenemos que predicar en todo momento, orar y predicar la palabra. En lo que Dios viene pronto, el Señor Jesús viene en los aires, como lo hemos leído en su palabra. Ahora dice Tesalonicenses 1, Tesalonicenses 4, 13, 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, me los bendiga a cada uno, sobre todo a aquellos que están dejando sus comentarios. Yo siempre estoy orando por cada uno de ustedes. No los voy a mencionar para que no se haga tan largo este devocional, pero sí, mañana prometo darles un saludo. Bendiciones. Con esta servidora Lupe Correa será hasta mañana, Dios mediante. Chao, chao. No los voy a mencionar para que no se haga tan largo.